Hijo, algún día todo lo que usted ve será suyo. Y lo ha hecho lleno, pa. Hijo, algún día todo lo que usted ve aquí será suyo. Y lo ha hecho lleno, pa. Hijo, algún día todo lo que usted ve todo, hasta los árboles van a ser tuyos. Y lo ha hecho lleno, pa. Así es, lo acabamos, aquí va a ser tuyo. Y lo ha hecho lleno, pa.